Continuamos con La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, aquí en los estudios de AM750, pero recuerden que el jueves y el viernes estaremos haciendo el programa con público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Hablaremos brevemente de los gnósticos. Digamos en primer lugar que allá por el año 100, en Alejandría, la teología era una especie de pasión popular. La gente en los boliches, en la calle, en los mercados, discutía temas teológicos, ponía en tela de juicio herejías, nuevas doctrinas, etc. Yo voy a recordar ahora algunos gnósticos. La Gnosis decía, básicamente, que la creación era un error, que no era este mundo, otra cosa que la creación de un dios inferior, es decir, de un dios insolvente. Y vamos a ver lo que sostenía el finado Basílides, un sujeto que vivió allá por el año 100 o 120 en Alejandría, aunque tal vez venía de Siria. Él decía que en el origen de todo había un dios, un dios que ni siquiera tenía nombre, un pater innatus, y su medio era el pleroma, así le llamaba Basílides, o plenitud, allá en el inconcebible barrio de los arquetipos platónicos, de los universales, de las esencias inteligibles. Y es un dios inmutable. Así que está en perpetuo reposo. Todo esto lo decía Basílides. Pero de ese reposo emanaron, al parecer, siete divinidades subalternas, que condescendiendo a la acción, dotaron y presidieron un cielo. Ahora, no contentos ya con este primer cielo, estas siete divinidades, procedieron a crear un segundo cielo, ya con una nueva estirpe de ángeles, tronos, potestades, que a su vez fundaron un tercer cielo, más bajo, y después viene un cuarto cielo, y un quinto, y así hasta 365 cielos. El Señor del último cielo, ese es el Dios de la Escritura, dice Basílides, y su divinidad tiende a cero. Él y sus ángeles amasaron este mundo. Cada uno de los 365 cielos va bajando en jerarquía y en divinidad hasta llegar a este mundo en que nos toca vivir a nosotros, que fue creado por el último de miurgo, el último Dios del cielo, el número 365. Esta humanidad, entonces, hecha por una divinidad deficiente, con material ingrato, mereció la piedad del Dios intemporal, de aquel, del primero, el que estaba en el fondo de los cielos. Y este Dios envió un Redentor que debió asumir un cuerpo ilusorio porque la carne degrada y su fantasma fue el que colgó de la cruz. Pero el grito esencial atravesó los 365 cielos y se restituyó. Y pudo hacer esta hazaña de atravesar los cielos porque conocía el nombre secreto de sus divinidades. Un expediente sin el cual parece que es imposible atravesar cielo alguno. Irineo dice que Vasily Díaz dijo que el que conociere los nombres se sabrá libre de todo poder. Conoce a todos y que nadie te conozca. Cada cielo tiene una especie de aduana y uno tiene que repetir el nombre de las divinidades. Ahora calculemos 365 cielos a 7 potestades por cielo requiere la detección de 2.555 nombretes para poder pasar. Hoy sabemos el nombre secreto del Redentor que es Caulacau y el nombre secreto del Dios inmóvil que es Abraxas. Finalmente hay que decir que para esta herejía la salvación es un esfuerzo mnemotécnico de los muertos. Algo parecido a lo que pasaba en el antiguo Egipto donde los muertos tenían que cumplir un tránsito inacabable por distintos laberintos y salvando guardianes y funcionarios que les preguntaban cosas o a veces los sometían a pruebas etc. Para Basílides hay un esfuerzo mnemotécnico para salvarse y el tormento del Salvador para él es como se ha dicho una ilusión óptica. Pero había otros gnósticos en Alejandría. Cerinto decía que Jesús era un hombre y que Cristo era un espíritu que lo abandonó precisamente en el momento de la muerte. Ahí andaban los ofitas que rendían culto a las serpientes. La serpiente era para ellos en realidad un mensajero de aquel Dios primordial aquel que está en el pleroma. La serpiente indujo a Eva a desobedecer a quien al demiurgo a este último Dios cuya divinidad tiende a cero y que no es otro que Yahvé o Jehová. Por consiguiente si deseamos ser buenos para los ofitas debemos ser malos. a esta conclusión digo a saber que para ser bueno hay que ser malo llegó también Carpócrates que había organizado en una morada del amor vamos en un prostíbulo ¿no? un gigantesco firulo teológico solamente para que mejor se cumplieran los propósitos desde luego no demasiado entusiastas si me permite la opinión de aquel Dios inmutable que no se movía casi nunca pero hay uno que es Valentino o Valentín que tiene un poco de telenovela en sus creencias es más pasional un gnóstico pasional él dice como todos los gnósticos que la creación es un error habla también de un Dios fundamental pero dice que ese Dios mandó manifestaciones de sí mismo en forma en forma de parejas mixtas que engendraron otras y a su vez otras cada una inferior a su predecesora hasta que en la trigésima generación aparece una hembra que es Sofía la sabiduría que desde luego era la menos perfecta de todas las hembras que provenían del Dios inmutable y se condenó no por oponerse a la divinidad como le pasó a Lucifer sino por el contrario por tratar de parecerse a ella y entonces fue expulsada de la armonía divina cayó en la materia y el universo se formó a partir de su agonía y remordimiento todo el universo con su Big Bang sus galaxias fugitivas sus agujeros negros y su antimateria proviene de una hembra que representa la sabiduría y que fue castigada por tratar de parecerse al Dios inmóvil del pleroma dice Valentino sin embargo que ella Sofía fue personalmente rescatada por el primer Cristo parece que hubo varios pero no sin que antes diera a luz un hijo que no es otro que el demiurgo el creador de este mundo hay en la humanidad dice Valentino tres tipos de hombre hombre del cuerpo hombre del espíritu y hombre del alma y estos últimos los hombres del alma son los únicos destinados a la salvación y para salvarlos es que llegó Jesús todo esto se pensaba allá entre el 100 y el 150 en Alejandría y todas estas doctrinas unas más otras menos tuvieron predicamento por el Mediterráneo al punto tal que llegaron a disputar supremacía con el cristianismo que hoy conocemos pero tenían algunos defectos estas patrañas heréticas algunas son obras de charlatanes ahí está la isla de Carpócrate que no no merece mayor análisis en realidad todas estas herejías parecen complicadas pero su principal defecto me parece es el siguiente no eran funcionales a la sociedad real eran un poquito antisociales no se les podía encontrar ninguna utilidad para el mejor funcionamiento del Estado cosa que por lo general decreta la decadencia de la religión o a veces del Estado si es que esa religión es muy poderosa todas eran doctrinas pesimistas claro muy melancólicas demasiado imaginativas demasiado esotéricas tres virtudes que desde luego bastan para ser impopular a cualquier doctrina demasiado pesimismo demasiada imaginación demasiado misterio después de examinar esto de los 365 cielos que se van degradando que la creación es un acto inútil que el hombre es obra de una divinidad chambona y hecho con material deleznable uno no puede evitar sentir una gran tristeza sentir que después de todo la existencia vale menos de lo que suponíamos y eso que muchos no suponíamos y además de la extravagancia finalmente en algunas de ellas hay una cierta maldad general como si hubiera sido inventada por alguna persona maligna entonces uno siente una tristeza cívica que es el estado de ánimo de los argentinos es el estado de ánimo del que tratamos de salir los argentinos después de haber estado siguiendo doctrinas gnósticas durante demasiado tiempo la tristeza cosmológica se expresa más o menos así pero mire cómo está hecho el mundo no me gusta se expresa así a nosotros no se nos acomoda mucho el universo pero hay otra virtud que pueden tener los estados ante una cosmovisión pesimista que es la de intentar cambiar el cosmos si creemos que el cosmos es un lugar que no se nos acomoda lo que debe hacer un estado con vocación de cambio es tratar justamente de modificar ese universo que no nos gusta para aquellos que sienten esta tristeza cívica o que la han sentido o que están tratando de dejar de sentirla escucharemos el vals que se llama tristeza criolla en la voz de Ignacio Corsini